El estudiante de odontología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, José Javier Caballero de 24 años y pianista de la Iglesia Católica en San Pedro Sula, murió ayer en un fatal accidente a la altura del sector de La Laguna en Quimistán, Santa Bárbara, junto a su abuela Sara María Reyes y su tía Mercedes Solís, cuando viajaban hacia una boda en la aldea Pinalejo. Sus familiares lamentaron lo sucedido. Un muchacho muy portado, un alumno muy excelente, ¿verdad? Hemos quedado con mucho dolor, estamos con mucho dolor, ¿verdad? Pero, ¿qué vamos a hacer? Solo Dios los puede acompañar con los dolores. ¿Cómo era su esposa? Una belleza esposa conmigo, ¿sí? No, no hay. Solo mi madre es la que se le podía igualar a ella, ¿sí? Pero bendito Dios, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Según el cuerpo de bomberos quienes asistieron a los afectados después del accidente, atribuyeron el exceso de velocidad como la principal causa de la tragedia. Venían nueve personas, tres fallecidos y cuatro personas heridas y dos ilesas. Fue un accidente donde venía un pick-up y este fue contra una rastra, donde lamentablemente la información que tenemos fue que venía reversando, esa es la información que tenemos, donde el pick-up pues venía de repente muy atrasado donde iban, entonces donde nosotros les decimos a la población que hay que tener mucha precaución. Los cuerpos de las tres víctimas fueron retiradas de la morgue del Ministerio Público y las cuatro personas heridas, Denia María Caballero, Leti Ríos, Denia Ríos y Paola Nolasco, se recuperan satisfactoriamente en el Hospital Mario Caterino Rivas en San Pedro Sula. Jason Maldonado, Noticieros, hoy mismo.